hola gente buenos días buenas tardes buenas noches donde sea estamos creando con mi amigo el kennedy un servidor un servidor de un blog un blog requisitos para entrar a la serie primer requisito estar dentro de este servicio de mi servidor de discos de entrevista de disco segundo requisito segundo requisito segundo requisito hacer un vídeo en sus canales de youtube diciendo quiero estar a la serie quiero entrar así quiero entrar pero que qué cosa tiene que poner tiene que poner quiero entrar al servidor d de book y que me quiere esto así así tiene que poner estos y esto es lo que tiene que poner así entonces llegas un vídeo diciendo las razones por qué quieren entrar continuamos con la continuo con esto continuamos tienen que estar suscritos al canal de kennedy ingestar suscritos a su canal tienen que estar suscritos a su canal que la descripción va a estar su canal o lo pueden buscar como acá dice o lo pueden buscar como lo pueden buscar como dice acá y tienen que mandarme por el servidor de dicos en general tienen que mandar la captura de que están suscritos al canal de kennedy también la cosa que están en mi canal y mandarme el enlace su vídeo estas son las cosas y está en el servidor de disco lo más importante estos son los requisitos los únicos requisitos que les vamos a dar son estos después van a van a hacer van a hacer sus vídeos y todas las cosas y van a estar entre van a estar como se llama esto van a estar en en fijarse voy a fijarme con kennedy si tienen buena edición buen audio y tienen audio si en minecraft p1 punto 16 punto 40 esos son todos los requisitos y chao 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 cha